Bienvenidos a otro test del Musiquiatra. Hoy vamos a mostrarles este nuevo G-Lab Tidy Chorus. Este es un pedal, como todos los G-Labs, fabricado en Polonia. Está hecho como un tanque de guerra, como dice un amigo que yo tengo, un tanque de guerra ruso. Todo metal, pesado. Es básicamente un chorus doble porque tenemos dos velocidades y dos profundidades y todos los controles para manejar. Es como si fuéramos dos chorus. Vos podés encender de acá y de acá cambiar entre A o B. Como si tuvieras dos chorus diferentes. Entonces podés setearlos distintos y ir switchando de acá. También tiene entrada MIDI, por lo cual vos podés switchar entre un chorus A o chorus V vía MIDI o podés cambiarle los parámetros. Acá tenemos el selector de canal MIDI. Tenés el switch AB, aquí. Tenés el ON-OFF, todos los controles. Bueno, básicamente es un chorus muy completo y que al ser doble te permite tener mucha versatilidad. Vamos a escuchar cómo suena este G-Labs Tidy Chorus. El Tidy Chorus tiene algunos controles bastante diferentes a lo que es un chorus normal. Vamos a verlos. Tenemos, bueno, el Rate y el Depth A y el B, como en cualquier chorus. Pero aquí tenemos unos controles que dicen Fat X, Fat 2 X y Mix. Esto se repite por canal, el A y el B. Lo que hace es lo siguiente. El Mix tiene dos posiciones, Low y High. Cuando está en Low, básicamente tenés una mezcla de 50% de chorus con la señal pura. Cuando está en High, la mezcla es 100%, o sea, uno a uno. Acá, el Fat lo que hace es cambiar el tiempo de Delay. O sea, mientras más Fats le das acá, el tiempo de Delay aumenta, haciendo que el chorus sea más curveso, más envolvente. Después tenés un control de pico para evitar la saturación, que tenés un switch acá al costado. Tenés el Active que se enciende cuando prendés el pedal. Y después tenés este otro LED que lo que hace es marcar qué chorus está activo. Yo lo que, lo único que le veo que podría mejorar así a primera vista, es que esto A o B podrían ser de colores distintos. Porque así que los dos sean amarillos, hace que de lejos no te des cuenta cuál está. Tenés que venir cerca a ver. Pero salvo eso, que es una pavada. Lo demás es la típica construcción G-Lab de primerísimo nivel. Vamos a escucharlo. Vamos a empezar tocando con el chorus en una posición neutra. Guitarra pura. Y ahora vamos a escuchar con la guitarra saturada. Perdón, con el chorus encendido. Y ahora vamos a escuchar con el chorus encendido. ¡Gracias! Yo puedo setear dos sonidos totalmente distintos, acá un chorus más tradicional y envolvente y del otro lado el B una especie de Leslie, entonces voy tocando por ejemplo en este sonido A, ahí esta seca, ahí tengo un sonido de chorus, tradicional, y ahora suicheo una especie de Leslie. ¡Gracias! Yo lo que puedo determinar escuchando el G-Lab Tidy Chorus es que suena muy orgánico, suena bastante analógico a pesar de no serlo, casi estoy seguro que es digital, pero como todos los productos de G-Lab tienden a sonar muy orgánicos y aparte de lo que tienen es que es muy práctico, es como que estos tipos piensan realmente en lo que es tocar en vivo y en buscarte soluciones a los problemas que uno suele tener, esto de tener dos opciones de chorus y tener todas las variedades tímbricas que te dan todos estos switches, es realmente una cosa que hace que vos el chorus lo puedas usar para otras cosas que no sea el típico sonido guitarrita con chorus tipo ochentas, sino que vos podés buscar cosas mucho más interesantes, se merece una probada este G-Lab Tidy Chorus, ha sido otro test del musiquiatra. Gracias por ver el video. Gracias.